Y la zona cero Muchos efectos por desvelar Me refiero ahora a alguna Guatavita en Colombia Y aquí tenemos a Jesús Callejo que estuvo en Guatavita ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Te veo muy colombiano hoy, ¿eh? La verdad que sí, como tú dices Yo creo que son de los pocos que he estado en Guatavita Porque se las trae de cara a aquí, ¿eh? Estamos hablando de 78, no, 72 kilómetros de distancia de Bogotá Y por lo tanto, en fin, es un lugar que hay que ir a breve No es un lugar turístico Hay que recurrir a varios transportes para poder llegar allí Y después estamos hablando de un lugar que está a 3.100 metros de altitud Y cuando yo fui, estamos hablando de hace 7 años Era una zona muy proclive a la guerrilla Y muy peligrosa también para andar por allí Por lo menos en el plan que yo iba, ¿no? En plan aventurero Pero bueno, yo creo que merece la pena Allí llegué Y como un poco mi tendencia de estar en los lugares mágicos En los lugares de poder palparlos y tocarlos Pues este, indudablemente, es uno de esos lugares Y hoy contarás en la zona cero Sí, sí, hoy contaré un poquito Mira, aquí viene Carlos Canales Vestido de Lope de Aguirre Que está muy mono ¿Qué tal, Carlos? Ay, con el peso de la armadura No, estaba pensando que yo siempre lo he comentado Y los que nos siguen desde hace tiempo Pues estoy seguro que ya lo he oído más de una vez Jesús tiene el gran don de que es un aventurero nato Que tiene dos grandes ventajas Primero que no va aventurero Con lo cual llega donde los demás no lleguen Claro, claro Y la segunda ventaja Es que consigue de alguna manera mágica y misteriosa Que yo creo que tiene que ver con su karma Que cuando él va a un lugar no pase nada Aunque el lugar esté en el conflicto más espantoso del mundo Lo deja sedadito, pacificado Entonces, no sé, yo voy a Cartagena de Indias Y vuelan en el hotel La segunda planta Y va Jesús al medio de la laguna Guatavista Y mira a la guerrilla de los indios Y no pasa nada Es lo que es la más buena estrella, ¿no? Aseguro El hotel ya dijo Tengo que volver a Colombia Y al día siguiente se abrazaron El presidente colombiano y el de Venezuela Es que es eso Es que está claro Bueno, yo creo que tener un abrazo con cuchillos, ¿no? No, no, pero eres un ser bueno, Jesús Bueno, la verdad es que sí que me caracterizo por tener buena suerte en general Lo bueno, ya sabes que la buena suerte hay que fabricarla, hay que buscarla No, como zapatero, tiene baraca Sí, eso, ¿no? Baraca, sí Pensaron todos Aquí viene Jesús Vinao Escuela en la laguna Que está un poco de vito Claro, nosotros es muy exagerado por estas cosas Es cierto que he estado en ciertos lugares de conflicto Que no ha pasado nada Pero bueno, la probabilidad es que no pasara nada O sea, no es porque yo tenga esa buena estrella Que a nivel individual yo sí creo que la tengo Pero hombre, ojalá, ¿no? La pueda transmitir a nivel colectivo como es en un país Pero es cierto que eso siempre me ha permitido Pues llegar a lugares recónditos Y bueno, pues eso Que mi integridad no haya corrido peligro Lo cual tiene una parte negativa Y es que ese tipo de anécdotas no las puedo contar Supongo que Jesús no sería de esas dos personas que hay en el mundo Que ha sufrido las dos bombas atómicas La ha ido similar a Nagasaki Es el colmo Es el colmo, es el colmo Es un protegido Bueno, si encima salir vivo Eso ya es una cosa A mí me pasa al revés Las dos veces que he viajado al Caribe Las dos veces ha ocurrido algo en Haití Así que... Bueno, en tu caso te van a prohibir Sí, te van a prohibir Los ancianos Bueno, Guatavita A 72 kilómetros Como tú bien decías De Bogotá Sí Y muy relacionada con el mito del Dorado, ¿no? Exactamente Cuando se habla del Dorado La primera duda es Muy bien Vale, es un mito O no es un mito Y si no es un mito ¿Dónde está? ¿Hay un lugar físico? Bueno, eso es lo que quisieran saber O intentaron saber los conquistadores Cuando se acercan por allí Y estamos hablando de una buena colección de conquistadores Que, llegados por el oro Intentaron creerse No lo intentaron Sino que algunos lo consiguieron Creerse todas las leyendas Que había alrededor del Dorado Y en este caso Pues estamos hablando de zonas Muy amplias Muy complejas Para acceder a ellas Y siempre que llegaban A uno de estos sitios Donde los indios Los indígenas Les indicaban que había un Dorado Siempre les indicaban más allá ¿No? El plus ultra No, no En estas montañas no es Es más allá Eso ocurrió en Perú Eso ocurrió en México Eso ocurrió en Colombia Que es del lugar que estamos hablando Pero al final De Estados Unidos también De Estados Unidos Pero bueno En Estados Unidos Siempre estaba más relacionado Pues eso Con las fuentes de la terra juventud ¿No? La ciudad de León La ciudad de Síbola La ciudad de Síbola Sí, las cosas ciudades Que incluso sus techos Estaban revestidos de oro Y luego eran chabolas Luego eran chabolas Sí, porque llegaban allí Y dicen Hombre, yo creo que les han engañado a ustedes Está un poco más allá Siempre sé más allá Que desesperaron Desesperaba más de un conquistador Porque llegaba allí Y veía que todo era humo Que todo eran leyendas Que todo eran mito Pero sólo hubo una ocasión Donde esa leyenda Parece que tenía Una trastienda de realidad Que era el caso De la laguna Guatabita Había un lugar físico Había una leyenda De un cacique Que se hacía adornar O revestir de oro Con polvito de oro Durante unos rituales anuales Que además daban ofrendas A esa laguna Para aplacar la ira de los dioses Y evidentemente Estamos hablando De un sitio muy concreto Bastante inatesible Ya lo es ahora Me imagino que mucho más antes Donde los intentos Que se han hecho De drenaje Y son varios los que se han hecho Se han conseguido Muchas piezas de oro Material arqueológico De primera clase Y además Pues para reconstruir Un poco Toda esa historia Un poco perdida De los chipchas Que era la tribu Que por entonces Habitaba aquellos contornos Así que esa es la gran ventaja Que tenemos Y por eso vamos a dedicar El monográfico A un lugar tan concreto Es el Dorado Pero relacionado Con un sitio Tan concreto Tan fascinante Tan hermoso Como es la Laguna de Cotarita La gran ambición española ¿Verdad? Del siglo XVI Sí, lo buscaron De cabo a cabo Prácticamente Desde la legendaria ciudad de los Césares De la Patagonia Hasta las ciudades De Cíbola En el interior De las llanuras De Kansas Y de Colorado La verdad es que Se recorrieron El mundo entero Es una de las características Básicas De la colonización Inicial española Que era todo menos colonización Si trataba básicamente De obtener Lo que hoy llamaríamos Un pelotazo Y de hacerte rico Como fuera Y la búsqueda permanente Del poder material Que daba el dinero Y el oro En el caso de Guatavita Lo que pasa es que además Hay una leyenda muy bonita Yo creo que se acordarán Muchos oyentes Del programa De la escena tan bonita Que hay en la película De Aguirre Cuando está el cacique Bañándose en oro Bueno, es muy parecido Dice la leyenda Que el cacique Guatavita Estaba permanentemente Bueno, los pueblos Que vivían allí Eran de Niazipcha Y que el cacique De una de las tribus De una de las tribus De la zona Estaba permanentemente De orgías Y de juerga Así que indignada Su mujer La cacica Pues que Bueno, digamos Que se enrolló Con el guerrero Más atractivo Y duro De la tribu Pero le sorprendieron Le sorprendieron Cuando estaban juntos Vamos, que los pillaron Entonces ella Ante el acto Que había cometido Escapó embarazada Con su bebé Y desesperada Se arrojó A la laguna Eso hizo Que el cacique Arrepentió De la vida Que había llevado Pues bueno Decidió Bueno, de alguna manera Hacer un homenaje A su mujer Y lo que hizo Es Bueno Cubrir de riquezas Y de oro La laguna A partir de ahí Hay toda una tradición Según la cual Existe un ritual En el que se arrojaba A la laguna Esboraldeas y oro Al tiempo que se entraban Plegarias y oraciones Este extraño rito Que lo que rogaba Se supone Es que el cuerpo De la cacica O de espíritu Que le hacía En el fondo De la laguna Pidiera a los dioses Prosperidad y bonanza Para el pueblo A cambio Del presento De la donación De esa manera Tan espiritual Y extraña Se le hacía Esto llegó A oídos De los conquistadores españoles En concreto A Jiménez de Quesada Que en aquel entonces Se encontraba En la llanura De Bogotá Y entonces Emprendió una expedición Para ver Que podía haber De verdad En esta leyenda Esto es historia Que hay de verdad Pues lo que acaba Decir Jesús Que parece que sí Sigue drenando Ese lago Esa laguna Que es muy grande Jesús No, no, no No es demasiado grande Tendrá unos 120 metros De diámetro Es muy pequeñita De hecho Es un pequeño Cráter Como una charca De un antiguo volcán Sí, es una laguna Por eso no llega ni al lago Siempre se especifica Como laguna Es muy pequeña Esa es una pequeña decepción Entre comillas Que te llevas Cuando lo ves Yo lo había visto en fotos Cuando vas allí Efectivamente Es un pequeño cráter De un antiguo volcán Lleno de agua Además de un agua Bastante oscura No se puede ver el fondo Y ves que el diámetro Pues es muy pequeño Tendrá esos 120 130 metros No mucho más Lo cual se pensó Erróneamente Que era muy fácil Drenarla Pues esto Es relativamente sencillo Y se ha hecho Bastantes intentos Lo que pasa es que No era tan sencillo Como parecía Porque desde los intentos Que se dio Jiménez de Quesada Lo intentó ya en 1537 Y de hecho Sí se encontraron piezas Nunca se le daba a drenar De una forma absoluta Pero se encontró 4.000 pesos de oro El equivalente En su momento Unos años más tarde En 1562 António de Sepúlveda Pues también Abre una zanja Que intenta drenar Y de hecho Se ve todavía Como una especie de mordisco Que tiene una de las montañas Para intentar eliminar Todo el agua por allí O sea que la leyenda Tenía algo de verosimilitud Sí, sí, sí Claro Por eso te digo Que eso es lo bueno Que cuando iban allí Y empezaban a drenar Incluso en los alrededores Pues claro que se encontraba oro De hecho Todas las leyendas Indicaban Que había un hombre Dorado Y ahí viene lo del dorado Ese hombre Que se embadurnaba de oro Y que además De esas pepitas de oro Pues arrojaban Ese tipo de ofrendas O bien como En honor de esta reina De esta cacica Como decía Carlos Canales O bien por lo de los dioses Las dudas Se siguen manteniendo Pues evidentemente Hay muchísimo oro Hasta el punto Que Alexander von Humboldt Por ejemplo Que fue uno de los que intentó Ir detrás del dorado Pues él calculó Él más o menos Hizo un cálculo aproximado En 1807 De lo que podría tener En oro Esta laguna Y dijo Hizo un cálculo además Como muy sencillo Bueno Si cada año Durante un siglo Más o menos Mil indios Arrojaban al lago 50 chucherías de oro En general Dietas De distinto tamaño Debería haber allí Unas 50.000 piezas de oro Que era el equivalente De 300 millones de dólares Actuales Más o menos O sea que claro Hablando de un lugar Como muy goloso Muy atractivo Para que se hicieran Muchísimos intentos de drenaje Ninguno Absoluto De hecho en 1912 El contractor De Londres Una de las empresas Como más sofisticadas Para intentar hacerlo No lo consiguió tampoco Porque intentó Y de hecho lo consiguió Descender el lago Pues casi a la mitad Y porque además Se ayudó por una larga sequía Que tuvo Colombia En aquel año En 1912 Bueno pues aún así El lodo Cubría muchísimo De esas piezas de oro Recuperaron parte De esas piezas Por un equivalente De unos 10.000 dólares En oro De aquella época Que ya es bastante Pero se dieron cuenta Que no eran más ni menos Que un 5, un 10 por dentro De todo lo que se podía acumular Pero caramba Esto es como una fontana De trevi De 5, un 10 que se Sí Estamos hablando Por lo menos De 100 años Si son Están los cálculos Voy a describir el ritual Casi en un momento Porque de esa manera Creo que los oyentes Perfectamente se pueden hacer Un cálculo rápido De lo que eso significaría Si se mantuvo Durante un periodo de 100 años Aparentemente El ritual era Una vez por año Una vez por año Porque era un homenaje Que tenía que coincidir Con el momento En el cual El monarca O el cacique Hizo la primera homenaje En ayuda De su Bueno En ofrenda A la diosa Del lago Que era la mujer Que se había suicidado allí Entonces consistía básicamente En que se hacía En el centro Del estuario Donde el jefe indígena Se tenía que quitar Primero el manto Que echaba al agua Bueno el manto Vamos a dar por hecho Que fuera de plumas O de cualquier tipo De tela De algodón Del que confeccionaba Los indígenas Y que no tuviera demasiado oro Pero Luego él Era entero Cubierto Completamente de oro Oro que se le espolvoreaba Por todo el cuerpo El oro espolvoreado Al contacto con el agua Es más pesado Y iría al fondo Pero se perdería Lo que pasa Que no dejaría de ser Bueno Una cantidad considerable Si eso se hacía A lo largo Para cubrir el cuerpo entero Pero el problema Es que luego Los sacerdotes Durante bastante tiempo Se encargaban de lanzar Durante todo el tiempo Que duraba la ceremonia Con cánticos y bailes Lanzaban Vajillas de oro Joyas Esmeraldas Rubíes Todo eso se iba lanzando Una y otra vez Durante todo el tiempo A la laguna Y este ritual Se mantuvo por lo menos Durante 100 años ¿En qué época Carlos? Bueno Esto es difícil de determinar Humboldt se hizo una aproximación Es muy curioso Porque Humboldt Cuando lo visitó Él hizo el viaje por América En el siglo XIX Dios calculó Que si la leyenda Se había forjado Con la complejidad que tenía Cuando los españoles Alcanzaron el valle Dentro de lo que hoy es Colombia Donde estaba Bogotá Pues probablemente Esto tuvo que ocurrir Entre los siglos XIV y XV XIV y XV Entonces eso quiere decir Que ese tiempo suficiente Para la leyenda Se hubiera consolidado Y para que hubiera Una memoria bastante cercana A la llegada De los conquistadores A la zona Si esto se me ocurrió Durante los siglos XIV y XV Y teniendo en cuenta Que los tesoros Más importantes Que conservamos colombianos Son también De finales de la Edad Medioeuropea Por ejemplo El vino magnífico En los Quimbayas Que se conserva Entero en el Museo De América de Madrid Pues nos podemos hacer Idea de Hasta que punto Existía Toda la cultura Del oro En Colombia Lo cual Conciente No era tan Común Como muchas veces Ha pensado Al resto de América Es cierto Que algunas tribus indias Consideran el oro Un metal vulgar Y que no tenía Para ellos Mayor valor Pero las tribus de Colombia Si parecía que lo respetaban Al menos lo consideraban Algo valioso e importante Y hacían Bueno de hecho Bellas imágenes Y trabajos de orfebrería Pero que eso es que La primera extracción Jesús data de 1537 A cargo de españoles 10.000 pesos de oro Si, si, si Esas son las primeras Extracciones que hay Tímidas Por lo que va a ser Porque tampoco tenía Claro muchísimo material Para poder extraer Pero a partir de ahí Y incluso antes Que la leyenda del Dorado Como tal Consolide Porque es a partir De 1560 Cuando esta leyenda Se identifica Con un lugar concreto Hasta ese momento Se había extraído Todo lo que se podía Pero pensando Que no era el lugar exacto Por lo menos El que indicaban Las leyendas Y claro Y eso animó A muchísimos exploradores Estamos hablando De gente como Cristóbal Colón Que ya de por sí Estuvo buscando Su el Dorado Pensaba Que cuando llega A la costa de Venezuela Ya era el Dorado en sí Porque lo llamaba así Porque pensaba Que era una pequeña Y extraña Venecia De ahí viene lo de Venezuela Etimológicamente Y bueno Confunden Orinoco Con el Gangel Bueno Esa es la leyenda Un poco Cuando dicen Que realmente Pensaba que estaba En la India En lugar de En América Ya sabes Que es una teoría Que está cada vez más Cuestionada En aquel tiempo Venecia era una referencia Para todo el mundo Porque claro También cuando la conquista De Tenochtitlán Suben Cuando remontan En el volcán Y ve en Tenochtitlán Dicen Caramba Es como Venecia Lo identifican Con Venecia Yo creo que ocurría A casi todos los veteranos De las guerras de Italia Que le han visto Alguna vez En Venecia Era la primera Sesión que tenían En cuanto que una ciudad Estaba cubierta O colocada Sobre el agua Sobre el agua Sí Y el último intento De drenaje Por llegar Casi era un poco La idea Casi la pregunta Bueno Se han empezado A hacer drenajes Desde el siglo XVI Actualmente tenemos Muchos Mucho mecanismo Propicio y tecnológico Para que eso se produzca Pero sin embargo No es así Por distintas razones El último Que yo conozco Por lo menos Es de 1965 Pero sin embargo En aquel año Las autoridades colombianas Impiden que se lleve a cabo Por razones muy poco claras Para que había intereses económicos Intereses políticos Que no se quisieron desvelar Lo más curioso Es que cuatro años después En 1969 Dos agricultores Se encuentran En una cueva cercana a Bogotá Una figura de oro Que supuestamente Representaba la ceremonia Que se hacía ahí A través de los chipchas En concreto De la hernia de los muiscas Que sería En concreto El cacique O la cacica Que dio origen A toda la hernia De los muiscas Bueno pues Cuatro años después Como digo En 1969 Se encuentran Ese tipo de De oro De figuritas Que son las Que actualmente Conservamos Y que de alguna forma Nos da ella Y que además sirvió Para que Saura hiciera Su película Donde ve Como se Eso como se Embadurna Con polvillo de oro Al cacique Pero pues gracias A este tipo de cosas Indica De que por lo menos Ilegítimamente Alguien ha intentado Hacer otros drenajes No oficiales Y que se van rescatando Poco a poco Piezas Que por desgracia Pues nunca Llegaremos A catalogar Porque estarán En museos privados De algún millonario Norteamericano O fundidas O fundidas Que es lo peor O sea que Oficialmente El último drenaje Es de 1965 Por los datos Que se tienen Por las excavaciones De los guáqueros Que son esos Arqueólogos Extraoficiales Ilegales Que abundan En toda Sudamérica Bueno pues Se van haciendo Extracciones Pero es lógico Porque debajo De ese lodo De ese fango Todavía está Por llegar Casi por descubrir Lo más interesante Que no nos dice Que aparte de las monedas Y de otro tipo De piezas Pues se puedan descubrir Láminas De oro Donde está inscrita Como dicen Muchas viejas leyendas Discrita Toda la historia De este pueblo En concreto De los tichas Y de la llegada De los dioses Que también Ellos tienen Esos dioses Civilizadores Igual que les ocurre A los incas Igual que ocurre A los mayas Pues nada Hoy os hemos ofrecido La fontana de Trevi De América Podría decir así Un poco enlodada Pero bueno De alguna forma Sería esa fontana de Trevi Muchas veces Drenada Pero todavía Nos ha logrado Extraer La mayoría De los tesoros Que ahí se depositaron ¿Alguna maldición? No, no hay ninguna maldición Por lo menos Soy conocida Lo que pasa es que Ya sabes que muchas De las maldiciones Son interesadas Cuando alguien Se quiere acercar allí Sin el debido respeto Se dice que los dioses Le van a castigar Como los fenicios Los que traspasen Los que vayan más allá Yo no lo conozco Ninguna maldición De hecho Yo estuve allí Pregunté a la gente Los aldeanos Nadie me comentó Ninguna maldición Pero no me estrenaría Que a nivel particular Si hay algún tipo de maldición Sobre todo para eso Para que aquellos Buscadores de oro Que no respetan Las tradiciones Y por supuesto No respetan La ley vigente Pues que se asusten un poco Si es que Esas maldiciones Les pueden asustar Pues hoy hemos conocido La laguna de Guatavita Muy reducida Tamaño 120 metros de diámetro Apenas Pero con una historia Interesantísima Allí nada más y nada menos Que un cacique Brindió homenaje A su amada Y sobre todo Aplacó la ira De los dioses Y eso sí A base de oro Y de baños Esto se elaboró Para el Reuma Carlos Es posible Un tarte de polvillo de oro Lo más soplado así Bueno pues tomad Una moneda de oro De chocolate Para cuando vayáis A Guatalita Un doblón Un doblón Un doblón De chocolate Soy así de generosa Este que lo tiras Este que lo tiras